La era de la energía tradicional se está desvaneciendo. El viceministro de Industria y Tecnología de la Información de China, Xin Guobin, aseguró que el país está investigando cómo frenar la producción y venta de coches que emplean energías tradicionales. Xin añadió que la implementación de nuevas medidas y el estartimiento de fechas hará avanzar las reformas del sector de automóvil en China mediante la transformación de la tecnología del motor y la mejora del medio ambiente. El sector de automóvil es uno de los pilares de crecimiento de los ingresos fiscales, de las oportunidades laborales y del volumen de ventas en China. En 2016 se vendieron más de 28 millones de pegros en el país. China es ahora el mayor mercado de coches de nueva energía. El gigante asiático fabricó más de 500.000 pegros de nueva energía en 2016.